Amigos de Fight Club Perú, estamos aquí desde el Genius, Genius Arena, Río de Janeiro. Acaba de terminar el UFC 224. Cuéntanos, Jordan, un poco sobre el evento. Bueno, sí, la cartelera tuvo varias finalizaciones, varios knockouts. Comenzó bastante rápido, ¿no? El Corició se fue llenando poco a poco y al final, bueno, la campeona retuvo su título. Así es, oye, bueno, la gente me estaba preguntando por qué borramos lo de las apuestas. No, era para solamente los que están atentos y bueno, acerté todos, comparen. Bueno, tú acertaste tres, porque casi aceptamos en todos, salvo la de Yacaré, ¿no? Yo iba a gastar junto a Yacaré. Pero hablando rápidamente sobre las peleas, empezamos solamente con las estelares. La primera pelea, Belfort, Machida, Anderson Silva, parecía la patada de Anderson Silva. Bueno, sí, se repitió prácticamente la patada que sufrió hoy, ¿no? En aquella oportunidad. Y bueno, Belfort se despide, pues, ¿no? Digamos, en el contrato que viene con el UFC, se despide con esta derrota, ¿no? Y bueno, Liotto Machida, como puse ahí en un comentario, regresa, ¿no? Con mucha más fuerza. Sí, aunque bueno, yo definitivamente lo vi a los dos después de ese primer round. Fue de estudio, ¿no? Demasiado estudio, pocos golpes. Y yo creo que, o sea, Machida no está para... Está para que pelee con Bisping. Bueno, lo pidió. Lo pidió, sí, sí, lo pidió. Él sabe que le podría ganar. Pero no está para pelear, digamos, contra todos los jóvenes. La nueva camada que está viniendo con mucha fuerza. Y bueno, y Belfort, lamentable, cometa ese error de nuevo, ¿no? Muy rápido. Pero bueno, se despidió. Me quedé un poco preocupado con el golpe porque fue directo y cayó. ¿Viste la cabeza cómo rebotó? Sí, fue directa esa patada frontal, ¿no? De Machida, que la estuvo buscando en el primer round. Sí, y una de las cosas que justo en la entrevista, cuando hablé con Machida, justo le recordé el respeto que tuvo con su rival. En este caso le recordé lo de Mar Muñoz, ¿no? ¿Te acuerdas que lo noquea y ya no lo remata, no? Lo mismo pasó ahora. Vio el golpe y se quedó parado, ¿no? Por más que el árbitro se metió, Machida no iba a meter. Y no celebró inmediatamente, se quedó arrodillado esperando que su colega, ¿no? Este, se recupere, ¿no? Sí, este, siempre el día de Machida habla de respeto, ¿no? En las artes marciales y bueno, eso lo hizo notar en la jaula. Además, bueno, también el público, si bien es cierto, Belfort perdió de esa manera, pues el público lo evasionó, ¿no? Al final, ¿no? Sí, claro, es bien querido en Río, bien querido por todas las leyendas, este, porque es una leyenda, sí. Le dan el respeto de todos. Y bueno, ah, este, este, esta grabación no es envío, porque justo durante todo este evento hemos tenido problemas con el Wi-Fi. Por eso que las actualizaciones nos hicieron inmediatas, e incluso las entrevistas post también. Porque la gente me estaba mandando el WhatsApp, me estaba escribiendo, ¡Ay, ¿qué pasó? Me dicen, ¿no? No, no, el problema de Wi-Fi. Y bueno, volviendo a la pelea, justo después de esa pelea, y no, la Leinecker, que ya ambos habíamos dicho que, o sea, en verdad era el favorito y lo demostró, ¿no? Sí, bueno, tenía que alejar. Buena asimilación, ¿no? Aparte de la quijada en los primeros golpes. Se comió varios golpes. Sí, pero en el tercer round parece que ya pasó factura, ¿no? No, le cayó bien. Esa le cayó de lleno y ya no aguantó más, ¿no? Luego la pelea de McKenzie, me dio alegría que gane a todos, creo. Bueno, sí, una pelea rápida en el primer round, McKenzie logró la victoria. Al final parece que Amanda Cooper llega a tapear en unos primeros segundos. El árbitro creo que no llegó a divisar, pero en la segunda, ya que tapea con un poco más de intensidad, ya detiene el combate. Sí, esa pelea me sorprendió el golpe. Bueno, ahora también los tres kilos de diferencia, en esa categoría se deben sentir, ¿no? De pesar, así es. Sí, yo tengo compañeros de boxeo que, bueno, pelean en 54 y ahí no regalan ni un kilo porque me dicen un kilo o dos kilos de diferencia. Es demasiado en esa categoría, ¿no? Y ya pues están en esa categoría por ahí, ¿no? Entonces, definitivamente que... Yo creo que la diferencia de peso, bueno, bueno, en el golpe, porque creo que... O sea, no sé, estoy pensando, pero bueno, le cayó de lleno. De repente si hubiera salido de peso, de repente no lo atumbaba, pero lo iba a rematar, yo creo. Exacto. Le cayó al suelo y rápidamente la sometió. La metió en su campo, ¿no? Como casi pasa a la siguiente pelea con Jacaré, ¿no? Esa es el primer round. Jacaré domina a Gastelum y casi le... Yo en realidad cuando analicé los tres rounds, al final le di el tercer round a Jacaré, ¿no? Sin embargo, la decisión de los jueces fue, ¿no? El último round que se le dieron a Gastelum, ¿no? Una decisión dividida, bastante cerrada. Sí, estuvo bien cerrada. Pero sí, el primer round, como bien dices, no, este, se lo llevó a Jacaré, el segundo a Gastelum, y el tercero, bueno, a mi opinión, no, debió haber ganado a Jacaré. Yo la vi para Gacero en el último round, pero sí, sí la vi para él, por los golpes conectados, por la contundencia también, porque la cara de Jacaré estaba más maltratada, o sea, los golpes se han sido más contundentes, pero como te digo, se ha sido cerrado, ¿no? Se ha sido bien cerrado. Un juez también le dio ganador de la pelea a Jacaré, ¿no? Definitivamente que ese es el segundo round, que yo creo que fue un 18, ¿no? Eso lo perjudica a Jacaré. Y volviendo a esa, ¿qué te digo? Cuando la gente está, cuando Jacaré está que le intenta hacer la palanca, y cómo Gastelum aguanta, eso es parte del trabajo hecho con Verdun. En el primer round. Sí, o sea, Verdun trabaja en 15mm, es uno de sus compañeros, trabaja ahí mismo, Verdun dice, ¿no? Es pesado, fuerte, igual lo hace, ¿no? Pero buena lectura de Gastelum en el segundo round, porque prácticamente las entradas a piernas que intentaba Jacaré ya de Gastelum, pues ya contrarrestada. Tiene buena contra, buena contra. Bueno, y la pelea de Amanda Nunes, fue una pena, las dos están lastimadas, ¿no? Amanda Nunes ha tenido que salir, como van a ver en la entrevista de POS, cargada con su entrenador, porque está mal del pie, ¿no? Tantas patadas. Y Raquel Peniton ya deben haber visto las fotos, ¿no? Cómo terminó el rostro de Peniton, con la nariz rota, ¿no? Sí, dice que creo que se rompió en el primer round, y ella le siguió dando ahí, ¿no? Parte de la estrategia, ¿no? Pero se lo notó Amanda triste, porque al fin y al cabo son amigos, son colegas, ¿no? Y sabes que eso va a hacer que no se recupere pronto, ¿no? Y que se aleje del ring. En fin. Sí, y ahora se viene para Amanda Nunes, bueno, se especula, ¿no? Que se viene la super pelea contra el Cris. Aunque también dijo que de repente quería pelear contra Kathleen Baird, ¿no? Que también está en ascenso. Es otra opción también para Amanda. Bueno, estamos con sueño. Son acá casi a las 4 de la mañana. Sí, ya. Ya, bueno, muchachos, esta ha sido otra cobertura más de FC Perú. Hoy día ha sido verdad, no hemos estado mucho en contacto por el tema del Wi-Fi. Ya nos están cerrando, así que nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana en el UFS Chile. Hay 3 peruanos. Ah, hoy día ganó Gastón Bolaños por knockout técnico. ¿Cómo se llama? Low Kids. También, bueno, la pelea de la noche fue la de Kevin Castellón contra Ronaldo Jacare. Y también se dio la performance a Zona y se dio Liotto Machida, ¿no? Y el, ¿cómo se llama? El que hizo un Ezequiel Choc, no me acuerdo el nombre ahorita. Heliosi, creo. Heliosi. Heliosi, chau. Sí. Bueno, muchachos, la próxima semana estamos en Chile, vamos a saber a Bandenay, a Barzola y a Pueyes. Esperemos que ganen los 3 y vamos a estarles informando de todo lo que está pasando allá. ¿Algo más, Jordan? Bueno, ya estaremos desde Santiago de Chile, como bien lo dices, Luis. Y bueno, hasta el próximo fin de semana con más UFC. Nos vemos, muchachos. Gracias. Gracias.